Nace en España el primer bebé de un útero trasplantado. El parto se ha realizado con éxito en el Hospital Clínic de Barcelona. Su madre no podía tener hijos y hace tres años le trasplantaron el útero de su hermana. Una operación que duró 17 horas y que supone un gran avance para la medicina reproductiva. Jesús es el bebé que ha nacido de la primera mujer trasplantada de útero en España. Tamara, su madre, no podía tener hijos y en 2020 le implantaron el útero de su hermana en el Hospital Clínic de Barcelona. Que se lo cedió después de ya haber dado a luz. Tras una operación de más de 17 horas y varios procesos de reproducción asistida, Jesús llegó a la vida el pasado 10 de marzo. Antonio Alcaraz, jefe de urología del Hospital Clínic, explica que fue un trasplante muy complejo. ¿Cómo de complejo? Pues como los más complejos que hay. Como puede ser un trasplante de cara, con la diferencia de que aquí jugamos como al rojo y al negro. Pero o funciona o no funciona. No es que un trozo vaya y ni un trozo no. Tamara nació sin útero y se convirtió en la primera mujer trasplantada de ese órgano en España. Ahora ha vuelto a marcar un hito en la historia al convertirse en la primera mujer española trasplantada de útero en dar a luz a un bebé sano. Ha sido un proceso muy duro, a la vez muy bonito, pero que eso, que con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad. Ya han nacido más de 50 bebés en el mundo de mujeres que han recibido un trasplante de útero. El Hospital Clínic de Barcelona, por su parte, ha realizado dos trasplantes de útero y otros dos se encuentran en proceso de estudio. ¡Gracias por ver el video!